que tal como estan? empezamos el año nuevo y reiniciamos con cocinando con Javier en esta nueva sede que es donde vamos a transmitir estos programas estas recetas que ustedes están pidiendo a través de nuestra página de youtube cocinando con Javier entonces cualquier sugerencia que tengas cualquier antojo nos lo hace saber nosotros con gusto como esta vez que vamos a preparar unas ricas tostadas de jaiba estilo pacífico antes de preparar nuestras tostadas vamos a sazonar con limoncito nuestros ingredientes por separado esto es para garantizar que queden bien este con su limoncito cada bocadito que nos llevemos entonces le ponemos a nuestro y esto también sirve para bajarle un poco el sabor fuerte a la cebolla entonces agregamos limon su salecita al chilito también y revolvemos bastante bien estas cebollitas las dejamos reposar un poco mucho mucho mejor y nuestra jaiba vean que rico esta quedando ahora si jitomate o tomate su cebollita de acuerdo al gusto ya de cada quien me recuerdo que como ya estuvo un rato en el limon no va a estar tan fuerte nuestro pepino vamos a ponerle al gusto a mi me gusta mucho el picante entonces le voy a poner un poquito de vamos a sazonar ahora primero con pimentita vamos a ponerle unas gotitas de salsa de soya unas pequeñas gotas de salsa inglesa adornamos bastante bien arriba con aguacate unas gotitas de aceite de oliva también para resaltar el sabor de nuestra tostada y si gustan ponerle algún tipo de salsa a mi me gusta mucho esta de habanero negra voy a poner nomas unas gotitas y listo vean que rica queda nuestra tostada bien pues viene lo mejor el momento de probar nuestra tostada vamos a ver que tal queda increíblemente bueno lo van a disfrutar buen provecho y no olviden en cocinando con Javier nos pueden encontrar y ahí mismo solicitarnos la receta que ustedes gusten buen provecho que voy por más vamos a ver que tal vamos a ver que tal y 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